Vaya, hola, soy Big Jeff y estoy aquí con otro sorteo para ustedes. Acabamos de hacer el sorteo de los 20,020 suscriptores y regalamos unos subwoofers Sanpun SDDN10 y un amplificador SALT6. Luego, de la nada, muchos videos comenzaron a atraer mucha atención en todo el mundo y superamos los 100,000 suscriptores. Por lo tanto, vamos a comenzar a hacer sorteos mensuales porque nunca vamos a ponernos al día. Este es el sorteo de agosto en YouTube. Antes de decirles que estamos regalando, probablemente ya lo vieron en el título. Necesitan prestar atención a cómo ganar y esperar hasta el final de este video porque les daré una forma adicional de ganar. Así que asegúrense de ver hasta el final. Bueno, lo haré rápido. Lo primero que deben hacer es darle me gusta a este video. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Presionen el botón de suscripción y asegúrense de activar la campana para que les notifique cada vez que publiquemos un nuevo video. Comenten su nombre, ubicación y por qué deberían ganar. Tienen que hacer eso. Ahora, ¿cómo obtienen las participaciones? Bueno, pueden obtener tantas como quieran y las vamos a registrar en una hoja de cálculo de Excel. Vamos a usar un programa que selecciona una al azar. Así que cuanto más participaciones tengan, mejor será su oportunidad. ¿Cómo obtienen las participaciones? Bueno, ahora no se limita solo a YouTube. Pueden compartir este video en cualquier red social. Van a ir al video de las Bahamas. Presionen el botón de compartir. Obtengan el enlace y luego compártanlo en cualquiera de sus redes sociales, grupos o lugares en los que participen. Etiquétanos y luego tomen una captura de pantalla. ¿Cómo obtienen la captura de pantalla? Fácil, pueden enviárnosla por mensaje de texto al 737 Big Jeff o pueden enviárnosla por correo electrónico a win arroba bigjefaudio.com ahora. Cada vez que hagan esto, veremos la fecha y la hora, así que no podrán engañarnos con la misma captura una y otra vez. Los. Registraremos en una hoja de Excel. Por cada vez que compartan esto durante el mes, obtendrán una participación. ¿Cuándo anunciaremos al ganador? Bueno, dado que esto se ha expandido a nivel mundial con los videos, pueden ganar aunque no estén en los Estados Unidos continentales. Solo tendrán que pagar el envío del producto. Sí, todos pueden ganar, no importa dónde se encuentren. Ahora, ¿qué deben hacer a continuación? Es simple. Solo compartan el video, etiquetenos, envíenos las capturas de pantalla y el 31 de este mes, un jueves a las 7.30 pm en el podcast Big Sound by Big Jeff. Anunciaremos al ganador. Sí, les dije que esperaran hasta el final del video para obtener una participación adicional. Si tienen una cuenta de Gmail, pueden dejarnos una reseña en Google. En esa reseña, solo escriban algo como, me encantan los sorteos de Big Jeff, o algo así. Veremos eso y pueden enviarnos una captura de pantalla. Pueden usar tantas cuentas de Gmail como quieran y les daré 5 participaciones por cada reseña de Google. Sí, 5 veces. Sus nombres se añadirán por cada reseña de Google y cada vez que la compartan en las próximas 3 semanas, obtendrán una participación adicional. Hay muchas formas de ganar. Pueden hacerlo en todas sus redes sociales. ¿Y qué estamos regalando? Aquí viene el Sandpun MP5000. Es de la línea Premium de Mars Digital y acaban de llegar. Son unos monstruos. ¿Para qué lo usarán? Para alimentar su subwoofer solo X de 12 pulgadas. Y además, les voy a incluir un amplificador de 4 canales Mars Digital 2000. Y para darle un toque extra, les regalaremos una batería XS Power Titan. Así es, voy a alimentar todo esto con una batería para que tengan un sistema completo. Solo necesitan medios y agudos. Tendrán dos subwoofers impresionantes, un amplificador de 5000 vatios y uno de 2000 vatios, además de una batería XS Power Titan. Esto es un valor total de más de 3 mil dólares. En este momento, somos la compañía que más sorteos gratuitos realiza en línea. Si pueden demostrarme lo contrario, envíenme la información. Vamos a echarle un vistazo. Somos la compañía en línea de más rápido crecimiento. Tenemos más de 100 mil suscriptores y quiero llegar a los 200 mil. Pueden ayudarme con eso. Compartan, compartan, compartan. Todas las redes sociales están abiertas. Anunciaremos al ganador el 31 en el podcast Big Sound by Big Jeff a las 7.30 pm. Vamos a comenzar este sorteo ahora mismo.